Música Olvidarte no me sabe, mi niña de caramelo Morenita el chocolate, el sabor que yo prefiero Olvidarte no me sabe, olvidarte lo que intento Morenita el chocolate, el sabor que yo prefiero Tequila con limón 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 Te, 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 te Música Olvidarte no me sabe, mi niña de caramelo Morenita el chocolate, el sabor que yo prefiero Olvidarte no me sabe, olvidarte lo que intento Morenita el chocolate, el sabor que yo prefiero Te, 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 te Te, 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 tequilas con limón Tequila con limón Tequila con limón Tequila con limón